Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Pues hola Nerea, hija, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una semana más. ¿Por qué parecemos siempre fichas del Parasís? Una semana más, sincronizándonos como si fuéramos las gemelas del resplandor completamente involuntariamente. O sea, estos son nuestras feromonas que están hablando entre sí porque es que nos pasa todo el rato. O sea, todo el rato venimos conjuntadas de una manera un poco además como las grecas, ¿sabes? Sí, bueno, como un poco de lesbiana galerista. O sea, también esa es la realidad. Ese es el segundo look de hoy. De negro y oro. De negro y oro. Que me viniste el otro día a casa. Nos estamos sincronizando porque nos estamos viendo mucho más de lo humanamente recomendable para mantener una relación. Y ya estamos empezando a hablar. O sea, nos estamos viendo mucho para armar ese show, ese pedazo de show que es de comedia, aunque no te lo creas, en directo de Saldremos Mejores. Correcto. O sea, estamos armando una cosa absolutamente de taquicardia. Y como vosotras lo sabéis, pues estáis agotando las entradas. Y es que os comemos la cara viva. Os comemos la cara viva, queridas, porque efectivamente tenemos ya agotado Santiago de Compostela. Santiago queda en tres sillas. Tres sillas. Vigo está agotado. Digo está agotado. Santiago queda poco. Barcelona, tres sillas también. Que Barcelona, yo creo que a lo mejor podemos incluso animarnos a abrir una segunda fecha, yo creo. Pues parece. Hay gente suficiente en Barcelona que le apetezca venirse a ver a estas dos rascuachas. A estas dos rascuachas antifascistas, porque es que todo parece que sí. Porque todo parece apuntar a que sí. Incluso Valladolid, que también lo tenemos anunciado para enero, se están comprando ya. Es que esto es una barbaridad, Nerea. Se está movilizando. Y vamos a Andalucía, nuestra Andalucía. Yo con eso tengo muchísimo nervio, muchísimo nervio. Vamos a Granada y a Sevilla. Por favor, esas amigas, esos amigos de Córdoba, de Málaga. Todas las amigas de Almería, alzas, movilizándose, blablacares, organizaos, por favor, para venir a Granada y a Sevilla. Es que eso... Yo, mira, estoy, uno, feliz. Dos, atónita, porque efectivamente se esté esto vendiendo de una forma orgánica. Y tres, encantada de que haya un sector social que verdaderamente apueste por el cambio a través de la comedia. Que sí, que sí, que sí. O sea, que queráis salir con esa especie de risa nerviosa, como rozando un poquito el bajón, pero diciendo, no, there's hope de esos shows, pues nos engrandece muchísimo. O sea, os engrandece a vosotras y a nosotras nos llena el alma, el gozo, efectivamente, Nerea. Esperamos estar a la altura. No estamos haciendo el circo del sol, pero tampoco es un show de dos personas delante de unas tablets. O sea, mmm... Exacto. Hay un poquito de Marina Abramovic, efectivamente, hemos cambiado ese formato de estar dos personas detrás de dos ordenadores que entendemos que ya está un poco sobadete. Entonces, como no llegamos las primeras, sino que prácticamente las últimas, pues hemos tenido que todavía estrujar un poquito más el ingenio. Dicho lo cual, Nerea, pues efectivamente, tú y yo, yo y tú, tenemos las neuronas espejo absolutamente activas con la mimesis. Con la mimesis, porque yo no encuentro otra forma de desarrollar mi inteligencia emocional que no sea a través, pues eso, de querer ser tú. A lo mejor, Nerea, te estoy drenando. ¿Acaso te estoy drenando? Yo creo que es un poco al revés. Es un poco al revés. Yo estoy contigo como Madonna con Tokisha. Te estoy absorbiendo toda la juventud porque cada día que vienes, vienes un poco más baja de energía. Yo cada vez estoy más alta, cada vez más pelo en la cabeza, los sobacos. O sea, es una cosa, una producción... Pero no eres tú, Nerea, no eres tú, es el sistema. O sea, lo que me está tirando hacia abajo, lo que siempre me está agarrando de un pie cada vez que me elevo es, uno, no mantener relaciones sexuales que no sean con mi mano, y dos, efectivamente, el sistema. O sea, el puto sistema. No puedo más. Esta mañana he hecho una entrevista precisamente para público, para los compañeros. Estaba ahí en el set de la base. Well, es el lugar. Well, es el lugar presidido por arroba, p.y. efectivamente. Y claro, tía, he empezado yo a encadenar una serie de cosas que mucho tienen que ver precisamente ahora con las movilizaciones de los sanitarios en la Comunidad de Madrid. Y tía, y es que he salido de una mala hostia, que es que como cojones me he sentado luego después ya a tomar un té verde ahí. Es que me lo he tomado hirviendo. He dicho... Te has tirado por encima del oso. Claro, tú sabes que las autolesiones muchas veces se producen precisamente para desviarte de tu dolor emocional, ¿no? Eso es lo que dice la premisa primera de psicología. Y tía, te lo juro, o sea, que me he tomado el té hirviendo para quemarme el esófago porque he dicho, tío, estoy muy cabreada, Nerea. Estoy muy cabreada. Tengo una colega que es enfermera y que precisamente me ha dicho que tiene, o sea, que están notando de forma objetiva el desvío y los cierres de los centros de atención primaria en las urgencias de los hospitales. Cosa la cual no puede pasar porque no puedes hacer triajes adecuados y sobre todo que no tienen personal. Dice, mira, yo trabajo en neurología y neumología y hay un paciente de cierta gravedad que no puede venir a visitar un médico hasta pasada una hora en ocasiones porque no hay. Y eso, tía, eso es heavy. De hecho, aprovechamos para decir desde aquí efectivamente que han comenzado las movilizaciones y este domingo hay varias concentraciones en Madrid. Han comenzado las movilizaciones de la huelga de personal sanitario que se manifiestan por la reapertura de los antiguos servicios de urgencias de atención primaria, reapertura de estos antiguos servicios de urgencias, pero sacando personal de lo rural, de atención rural. Y sin personal suficiente. O sea, lo que se ha hecho ha sido redistribuir a personal sanitario que ya venía súper sobrecargado de la pandemia a lo bestia, que van por el tercer año de sobrecarga absoluta y además obligándoles a cumplir unos servicios mínimos del 100%. Cumplir unos servicios mínimos del 100% es directamente no poder hacer huelga. O sea, es el bloquear el derecho fundamental a la huelga. Porque si tú obligas a que la huelga no se note cuando la huelga es una protesta para proteger los derechos de las trabajadoras y los trabajadores y esa huelga nadie la percibe, entonces lo que estás haciendo es eliminar el derecho a huelga y eso es gravisisísimo y es ahora lo que está pasando en Madrid. Sí, correcto. Efectivamente, aprovecho también para citar un artículo de Esther Samper de eldiario.es que tiene precisamente numerando razones para defender la sanidad pública, entre las que no solamente se encuentran las fases de investigación, que por cierto, mejor citas investigadoras que nos escuchan. Dejen por aquí en comentarios o tírennos un precioso DM si os apetece que hagamos uno de investigación, porque yo este fin de semana también tengo un colega que se dedica íntegramente a la investigación, por cierto, en envejecimiento, concretamente, que tenemos uno de los mejores científicos del mundo en este campo que se van a hacer un proyecto concreto en Cambridge o no sé qué historias. Y claro, me hablaba de las condiciones de ir empalmando todo postdoctorandos, becas de mil pavos, dar clases. Si te sales del circuito un año porque te vayas a estudiar a no sé dónde o a trabajar en no sé qué, en ciertas investigaciones ya te quedas fuera del circuito. Y bueno, la importancia evidentemente que ya conoceréis precisamente de la investigación. Bueno, pues eso también afecta efectivamente con el detrimento y la caída de la sanidad pública. No solamente los costes de la atención sanitaria que aumentan en mayor medida con la sanidad privada en comparación con la pública, sino determinados tratamientos médicos que evidentemente la gente no puede absorber. Y bueno, hay que tener claro que no existe una cobertura sanitaria universal en ningún lado, en el sector privado. Y que lo único que se mueve ahí es la viruta, la viruta, la viruta. La manoja que hay que proteger nuestro sistema de sanidad pública, que es de los mejorcitos que hay. En Madrid lleva dos décadas el PP machacándolo y esto hay que pararlo y apoyar las huelgas de personal sanitario a los que aplaudíamos por las ventanas. Acordaos. Y este ser que a mí me parece absolutamente abyecto que es Isabel Díaz Ayuso por maltratar a la sanidad pública madrileña constantemente, por culpabilizar a los jóvenes de su propia precariedad, por insultar todos los días a la oposición, por apropiarse de la palabra libertad y pervertirla hasta límites en sospechados. El otro día recibe en los premios 40 principales un extraordinario... Nalgueo. Nalgueo de Anita. Anita. Alexa, pon Anita en volver. Y no te vaya a envolver. O sea... Sé que él va a ser emo y tú vas a volver. Se le acerca Anita. A mí en ese momento me pareció... O sea, Isabel Díaz Ayuso con todo el rechazo absoluto estructural, rechazo panorámico que me genera, ahí me dio lástima. Vi humanidad. No, yo no vi humanidad en el momento en el que hizo este gesto para las que nos estáis escuchando, ponerse las dos manos detrás de la nuca, arquear los brazos y hacer así. Como si tuviera una imaginaria cebolleta que arrimar. Aquí nos da un poco igual la genitalidad, pero bueno, era como si tuviera una cebolleta estructural que arrimar. Hizo el signo de la victoria. O sea, si a ti te regala... Es que son muchas cosas, tía. Es que es... A mí me da tristeza porque, o sea, de repente la vida te regala a Anita acercándose de frente a ti, como iba vestida, que era espectacular, diciéndote tengo para ti la combi completa. O sea, te viene Anita con esas, la vida te regala esa magia, esa ola, y en vez de surfear esa ola lo que haces es hundirte, Isabel Díaz Ayuso, poner una sonrisa congelada de banco de imágenes y dejarlo pasar y estar tensa, estar mal ante ese regalo de la vida. ¿Tú qué hubieras hecho si te perre a Anita en la cara? Pues disfrutar, aprovecharlo, levantarme, hacerme su amiga, darle un abrazo. Yo qué sé, ¿sabes? Sentirlo, vivirlo. Yo hubiera simulado un payaso bajando las escaleras. Un mimo. Hubiese hecho un mimo. Bueno, en fin, sea como sea, lo sentimos por Anita, y desde luego y profundísimamente por, pues como dices tú, por mera empatía, también lo sentimos por Isabel Díaz Ayuso, porque no supo aprovechar la oportunidad. Como diría Tam Tam Go, te perdí y no supe... No sé si es de Tam Tam Go, socorro, con decir simplemente ese nombre. En fin, Nerea, arrancamos ya con nuestras noticias. Sí, sí, aclárate el gargajo, Nerea, porque efectivamente, menos mal, menos mal, compañeras, que Lula, que a mí este gesto que me parece como un poco de pelele, que diría Morat, ha ganado las elecciones de Brasil. Queridas, carpetazo a esta ultraderecha de Bolsonaro, este líder histórico del Partido de los Trabajadores, vuelve a ser presidente de Brasil, porque ya fue en el año 2003. Y es importante recordar que este señor entró en prisión en el año 2018, Nerea, con 72 años de edad, y en lo que se pensaba que podía haber sido el fin de su carrera. ¿Pero qué ocurrió? Que revivió, ha dicho... Que revivió, efectivamente. No estaba muerta. Estaba de parranda. Disculpadme por el chiste, porque es una persona de cierta edad. Bueno, sí, se fue declarado culpable por cargos de delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero. Y luego, pues la justicia brasileña revoca estas condenas al entender que el proceso penal no había respetado los derechos del que ya era presidente electo. Brasil, que es además la mayor economía de la zona, se añade a un respetable grupete de países que tienen gobiernos que están virando hacia la izquierda en contraposición y de frente, en muchos casos, con la ultraderecha. Bueno, ha pasado en Chile, ha pasado en Colombia, ha pasado en Perú, bueno, con matices en Argentina, en México... Todo esto, claro, hay que ir particularmente caso por caso, pero sí que se puede decir rotundamente que Latinoamérica está virando hacia la izquierda, cosa que es súper positiva. Y en el caso concretamente de Brasil, pues nos interesa porque efectivamente de cara a 2026 uno de sus objetivos fundamentales era erradicar el hambre, lo cual nos parece bastante interesante, como no, así como proteger la selva amazónica, que ya sabes que, bueno, pues mandaban quemar, por no decirlo con otro eufemismo, porque esta es la realidad. Es, ya sabéis que había, que Bolsonaro dejó una deforestación sin precedentes que afecta exclusivamente al pulmón del planeta y entonces, bueno, pues evidentemente Lula es conocedor de la importancia de este espacio y, pues, protegerlo. Bueno, más cosas como generar empleo, evidentemente, que eso es importantísimo y, bueno, pues una apuesta por el empleo público y por las empresas públicas en rechazo a todas las privatizaciones. Al contrario de lo que se hace en Andalucía, eliminar el impuesto para las rentas más bajas es lo que está haciendo, justo lo contrario de lo que hacen los liberales por aquí, que es premiar a los ricos, pues Lula lo que está haciendo es eliminar los impuestos, tratar de limar una desigualdad gigantesca que hay en Brasil. Ahora que hablas de lo del Amazonas, también estos días está nuestro presi Pedro Sánchez por Egipto en otra cumbre del clima más, en la que tampoco se va a hacer mucho. Estará pasando calor. Como estamos pasando nosotras, cojones, en noviembre en Madrid. ¿Esto qué es? Vas vestida de tauro y ahora correspondería a escorpio, colores oscuros. Esto es importante. Exactamente. Vas vestida de tauro season. Vas vestida de tauro season y ya luego eso no nos queda nada que ponernos. Incluso de cáncer season. Sí, sí. O sea, es que vamos vestidas totalmente. Cáncer, pero de pulmón el que vamos a coger en esta ciudad. Efectivamente. Bueno, que ya sabemos que en el tema... Perdón por el chiste, pido perdón vicario. Exacto. El chiste Inés. Empieza estos días la cumbre del clima en Egipto, no hay vuelta atrás, vamos, ya estamos, o sea, ya no es un proyecto, o sea, ya estamos todo el mundo inmersos en el colapso y en el desastre y a esa cumbre, o sorpresa, los cuatro países más contaminantes, China, India, Estados Unidos y Rusia, pues no han asistido. Por lo que sea, ellos no han asistido a esta movida. No, porque estaban contaminando, Nerea. Porque no se puede estar contaminando y en una cumbre del clima. La buena noticia es que el Amazonas ya ahora está en manos de un señor que no es un saico como Bolsonaro, pero tampoco hay que fliparse demasiado con Lula. Lula ha dicho recientemente, para ligarse un poco, a ver, el voto evangélico es súper importante en Brasil y por eso arrasa Bolsonaro en su momento. Se están ligando ahí como los católicos todo el rato y por eso Bolsonaro, entre porque el voto evangélico es súper importante y porque hay muchas zonas agrícolas en la limítrofe con el Amazonas que sacan pasta de deforestar básicamente y entonces siempre están como empujando hacia la ultraderecha que les va a ser más favorable. Lula en esta campaña ha hecho guiños que yo creo que son un poco alentadores y un poco para cogerlo con pinzas a los antiabortistas, por ejemplo. O sea, el Nerea, amiga, en uno de los últimos debates vino a decir que él era padre de cinco hijos, que le tenía una pila de nietos, que él tenía una pila... Es un poco discurso del PSOE, en plan rollo para intentar hacer pesca de rastre. A ver, sea como fuere, mira, si ese señor consigue efectivamente erradicar la inseguridad alimentaria que ha aumentado como un 50% desde el año 2018 en Brasil, pues mira, que sea con tres frases que puedan inducir a que este señor es medio... pero que por lo menos prospere las cosas, pero para que prospere las cosas desde luego le tienes que ofrecer a la población seguridad económica y sobre todo seguridad alimentaria, que eso es como la base. Y parece que para allá vamos. Bueno, que no es Bolsonaro. Bien, aplausos. Aplausos, efectivamente. Bueno, más aplausos para Psycho Killer. ¿Qué es que sé? Pa, 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 pero run, 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 run away. O sea, run away de este señor. Se busca, wanted. Elon Musk toma las riendas de Twitter y empieza a despedir a miles de personas, entre otras cosas, porque también, bueno, pues ahora a la gente que tiene su checazul en Twitter, pues se está haciendo una propuesta de pagar 8 dólares per month para mantener la insignia. Mira, eh... Hay que tener... es de verdad, yo sé que es un tema súper farragoso y... Primero estamos trabajando gratis para este pavo, como os vais al programa de la renta básica y ahí lo comentaba Maite Quintanilla, que listísima ella. Estamos trabajando gratis, estamos totalmente adictas y enganchadas, como comentaba nuestra Marta Peirano, queridísima, que os recomendamos mogollón un artículo que ha escrito en El País, que os voy a decir el título, que se llama... Musk tiene otros planes para Twitter, que complejiza aquí un poco la situación de la cosita. Y luego, que es que este hombre se ha convertido en el adalid de la libertad de expresión, porque él dice que compra a Twitter para proteger la libertad de expresión de todos los humanitos. Cuidado, porque realmente en Twitter se dirime lo que está arriba y lo que está abajo de la agenda política, lo que se comenta y lo que no, lo que es trending topic y lo que no. Entonces, creo que hay que proteger que sea más o menos democrático, pero no lo es. Es una empresa privada que tiene que dar beneficios y ya está. Claro, o sea, también... perdón, sí. Y luego, por último, tengamos en cuenta que este pavo tiene una idea del trabajo que a su lado los señores feudales son unos simpáticos sindicalistas. O sea, que dijo que el teletrabajo bien, siempre y cuando la gente hubiera trabajado ya antes... 40 horas en casa. Bueno, ya están circulando efectivamente ciertas imágenes por Twitter en las que, bueno, pues coordinadoras, etcétera, se quedan a dormir en la propia empresa. Claro, se está hablando de un despido que evidentemente ya se está planteando la propia demanda colectiva de 3.700 trabajadores. O sea, eso es una puta barbaridad. Absolutamente sistémica. La movida de todo esto viene porque cuando él iba a comprar Twitter, luego se echó atrás. Y entonces le dije, no, no, querido, ya no te puedes echar atrás y efectivamente a mí me pagas los 44.000 millones de euros que tiene cojones. Pero algunos, o sea, quiero decirte, algunos de sus fracasos que también me gusta señalar como de Elon Musk es que le echaron, o sea, también me parece muy interesante el análisis del perfil antropológico del pavo porque luego después, tía, de aquellos ríos, estos lodos que se dice. O sea, luego cuando la gente está como eléctrica, tú tienes que preguntarte un poco en plan de ¿de dónde venimos? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Efectivamente. Bueno, le echaron como CEO de su propia empresa. Su primera idea de negocio de PayPal fue votada como una de las 10 peores ideas de negocio. Destrozó su recién comprado McLaren Fórmula 1 de un millón de euros. Fue expulsado de PayPal durante su luna de miel. Por cierto, tiene como 5 o 6 hijos. Tiene muchos hijos. Casi muere por malaria de unas vacaciones. Bueno, esto la verdad es que no es un fracaso como tal, pero me ha hecho gracia señalarlo. Su primer cohete explotó. Su segundo cohete explotó. Su tercer cohete con satélites de la NASA explotó. El segundo, el tercero y el cuarto fallaron y explotaron en su aterrizaje. El quinto cohete con satélites de Facebook también explotó, efectivamente. Y bueno, pues es esta persona. O sea, quiero decirte, a ver, es cierto que ha creado una empresa que se llama Neuralink y está trabajando en el desarrollo, atención, de un chip que nos tendríamos que implantar en la cabeza todo esto que te estoy diciendo. No es distópico, no es Netflix, estás en Podium Podcast, efectivamente, tu lugar de confianza, mediante el cual se conecta el cerebro y un ordenador sin ningún tipo de intervención física, ¿vale? O sea, quiero decirte, podríamos abrir Spotify y decir, pon Anita en volver simplemente con la mente. Y con este chip, por otra parte, se pretende resolver enfermedades que no tienen cura como el Alzheimer. Bueno, ¿qué decirte? ¿Qué decirte si esta persona ha puesto a la venta un NFT por el que le ofrecieron un millón de dólares? O sea, estamos hablando de una persona. O sea, ¿qué dice, tía? ¿Qué dice? Tía. Que tirar, seguir tirando cohetes que siguen explotando, ¿qué dice de tu masculinidad? Es que, de verdad, hay ahí una línea. Hay tía, ya, la falocracia. Claro, claro, es que hay ahí como, hay ahí algo que traspasa todas las líneas, todas las líneas rojas de problemas de masculinidad, como tener dinero y solamente dedicarte a tirar y tirar cohetes sin parar. A mí lo que más me preocupa, ruidos, cohetes explotando, efectivamente. A mí lo que más me preocupa es que este pavo sea como que es de los peligrosos de verdad, porque él piensa que tiene una misión. O sea, el tío piensa que tiene una misión y que él es el protector absoluto a Dalit de la libertad de expresión. Y ha hecho una cosa que no está objetivamente, si no supiéramos todos estos datos de su egomanía absoluta y su megalomanía que acabas de relatar, dirías, bueno, pues está bien que él señale que la mitad de Twitter son bots, son trolls, son cuentas falsas. Entonces, eso está bien, pero claro, te indica que él se ha convertido como en, o sea, como que quiere Twitter para regular la libertad de expresión, que tiene que estar regulada desde la ciudadanía, desde los gobiernos y desde las democracias votadas. Sí, no desde los particulares, multimillonarios, efectivamente. A ver, al final no deja de ser una plataforma privada. O sea, Twitter, esto es una realidad. Y la única cuestión es que ahí, evidentemente, pues iremos viendo, porque hubo un tuit que yo retuiteé el otro día, la semana pasada, que era como en plan de, por fin podremos hacer comedia o algo así. Ese era su tuit, ¿eh? O algo así. Es que no recuerdo la frase exacta. Es que a saber lo que entiende este pavo por libertad de expresión. Claro, y dijo, por fin podemos hacer comedia. Y yo directamente dije, well, claro, este señor por libertad de expresión entiende que yo abiertamente te pueda decir, lesbiana racuacha, jaja, y ya con ese jaja, pues ausentarme de un delito de odio, ¿sabes? O pueda decirte, negro de mierda de los cojones, jaja. No, es que este es el humor que estábamos buscando. Que estamos manejando. Tararata, 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 tararara. Pero bueno. Es que la libertad de expresión, como la libertad en general, es otro concepto que se ha apropiado la derecha para llevárselo a su terreno y que se han apropiado los discursos más conservadores. Entonces, a saber lo que entiende este pavo por libertad de expresión, pero sobre todo es que no es él un mediador, no es él ni ninguna empresa privada, ni sobre todo ningún multimillonario, unipersonal, quien debe mediar, proteger y decidir sobre la libertad de expresión. Tienen que ser las democracias y tiene que ser la ciudadanía. Efectivamente. Sostenido todo esto por los pensadores, los filósofos y las filósofas y la gente que se dedica de forma activa al estudio de, ¿sabes a qué me refiero? De hacer una arquitectura en torno, efectivamente, a la sociedad. No aquí en plan de tú sí, tú no. Bueno, o sea, en fin, un demente. Pero me gustaba mencionar esto de Elon Musk porque, bueno, evidentemente... Porque es bastante gracioso. Es bastante gracioso. O sea, hay una parte siempre... Hay una parte pornográfica en estos personajes, tía, literalmente. O sea, de, Dios mío, no creo que haya dicho esto. No creo que se haya quedado tan a gusto, tía. No creo que haya seguido tirando cohetes, tío. A partir del segundo o tercer cohete dices, bueno, quizá debería ir a terapia. O sea, si te explota un tercer cohete y sigues tirando cohetes, sencillamente reflexiona. Reflexiona. Métete en la habitación de pensar. ¿En qué reflexionamos nosotras, Nerea? Que, efectivamente, a pesar de Elon Musk, la cifra de desempleados ha descendido en España 27.027 personas. Fíjate qué número tan redondo en este pasado mes de octubre. Fíjate que es un mes históricamente complicado porque acabas de terminar la temporada de verano y suele haber más despidos. Entonces, bueno, pues bastante guay. Concretamente también para las mujeres que desde esta medida, bueno, pues son menos despedidas, por lo que sea. Hay que recordar que desde la reforma laboral del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, además, han aumentado los contratos indefinidos. Se está intentando luchar contra la temporalidad. La movida parece ser, se ha subido el salario mínimo. O sea, la movida parece ser que está funcionando. Había amenazas todo el rato desde la oposición de va a caer el empleo si se sube el salario mínimo y resulta que ha pasado todo lo contrario, ¿no? Que estamos en buenísimos datos. Anda, ¿pero qué está pasando? Estamos en buenísimos datos de empleo y chica, fenomenal, pues cosas que funcionan. Ahora, a por la vivienda. A por los autónomos. Venga, a trabajar todo el mundo, todo el mundo a trabajar. Bueno, efectivamente, así que desde aquí le vamos a mandar también un pequeño recado a nuestra queridísima Raquel Sánchez Jiménez, Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Pues hija mía, para que con esa sonrisa tan maravillosa que tiene, pues le eche también un ojito y que podamos todos vivir de una forma cómoda, porque de poco vale subir 100 pavos al mes a la esta si luego después desde otros, efectivamente, ministerios no atacamos. Exacto, no atacamos de frente a las otras problemáticas. Dicho lo cual, Nerea, vamos con la gran problemática del siglo, de la era hipermoderna, del siglo XXI. A ver, ¿qué es eso? Es una sonrisa muy parecida. ¿Vuelve a hacerlo? No. Por favor, un primer plano a mi compañera. Una sonrisa bastante parecida ante, como la de Ayuso, ante el perreo radical de Anita, efectivamente. Están bastante bien los piños, ¿eh? Sí, sí, un perreíto en la pared. Ahí está. Bueno, vamos con el tema central. Saldremos mejores. Nerea, efectivamente, vamos a hablar de esa tiranía del bienestar, de la felicidad, de la positividad tóxica. Yo he sacado grandes frases que me he encontrado que me han parecido, bueno, del Lao Tzu, o sea, no te creas. La salud es la mayor posesión, la alegría es el mayor tesoro, la confianza es el mayor amigo. Mire, Lao, le voy a explicar. Le voy a explicar. Me da igual. Vivo infeliz y sin energía, ¿vale? Usted, a lo mejor, como maestro oriental, tiene muchas cosas que decir interesantísimas, probablemente. Pero quizá usted no coge el metro todas las mañanas, vive en el hueco de una escalera, le cae fatal su jefe, le avisa de los turnos un día anterior, pide cita para el traumatólogo y se la dan dentro de tres años, cuando ya se le haya caído el brazo directamente. Bueno, ante todas esas cosas, según la filosofía positiva, pues tenemos que mantener la sonrisa eterna, la sonrisa perpetua. Nos ha traído un datito nuestra documentalista Sara Luque, que yo no sabía y me parece súper importante, y es que esto tiene, o sea, esto de la positividad tóxica, resulta que tiene una fecha de inicio. Hay un momento en el que empieza a arrancar, que es cuando se nombra a Martin Seligman, él gana las elecciones a la presidencia de la Asociación Estadounidense de Psicología, entonces ya empiezan a hacer todos estos estudios sobre la felicidad. Y él habla de que su mandato, que aunque parezca pues una cosa, no es un gobierno ni muchísimo menos, pero bueno, es un organismo que tiene cierto poder, se iba a centrar en la psicología positiva, en el estudio de las emociones positivas, de las actitudes mentales como el optimismo, la felicidad, la realización. Esto... Para que visualicéis a este señor diciéndolo, es un señor físicamente calvo, blanco, sonriente. Bueno, es que es su descripción física. Sí, sí, para que lo visualicéis es importante lo de que es un señor blanco también. Correcto, por eso lo he dicho. Y calvo también. Y calvo también, porque no, hablando de cohetes que se vayan, que van estallando. Esta movida de la psicología positiva, ¿qué ha pasado? Pues que desde el 97, que este señor empieza a hablar constantemente de este tema, y como que las investigaciones van por este punto, pues resulta muy atractivo para los medios de comunicación y no dejamos de ver, y es verdad, desde los 90 a los 2000, una y otra vez los medios de comunicación cubriendo estudios sobre el secreto de la felicidad... El secreto sin más, como ley de atracción, que precisamente decía Bárbara, en Rengir, en Sonreo muere, ya no había que andar indicando figuras divinas, sino simplemente las leyes de la atracción, si sonríes, sonrisas recibirás. Bueno, dígaselo usted a esa persona que vive afinada en un piso de 53 metros cuadrados con sus siete hermanos. A ver cómo de contenta está. La cosa es que, a partir de un momento, en los 2000, empieza a darse como una pátina científica a esta memez, ¿no? A esta memez que tiene más que ver con... que tiene casi más que ver con la religión, con proyecta lo que quieres para tu vida, haz una... bueno, estas chorradas que decimos Inés y yo de las conexiones, que ciertamente puedes hacer un chiste, pero lo que no puedes hacer es guiar tu vida individual confiando en que si tú proyectas cierta positividad o le pides cosas al universo con la mente, se te van a conceder. Y ahora hay mucha gente de la que estamos rodeados y rodeadas que de verdad cree esto a pies juntillas. Claro, la movida de todo esto, como siempre, evidentemente, es la neoliberalización o como cojones se diga, del pensamiento o la, al final, Nerea, pues eso, la mercantilización de estos movimientos. O sea, a mí en general, si tú eres una persona de carácter o de personalidad positiva o sonriente, pues oye, evidentemente no te voy a criminalizar por ello. Pero si no lo eres, porque eres más adusto, porque eres más tímido o porque simplemente, pues ese día no te apetece sonreír, esa impostación a mí me parece igual de nociva. Vamos, no lo sé, no soy, insisto, socióloga o psicóloga como para poder evaluar esto, pero no creo que sea necesariamente positivo el fundar todo en esa especie de sonrisas como forzadas por la naranja mecánica, ¿sabes a lo que me refiero? O sea, hay algo de tétrico en todo ello, ¿no? Con esto, inducir hacia una macro bajona, pero al final hay una cuestión aquí que impera sobre una realidad y es, oiga, si yo no estoy bien porque no tengo un marco donde vivir correctamente, tengo un trabajo de mierda y tengo unos resultados de vida emocional personal o de relaciones personales un poco en el, ¿sabes? Más bien en el parámetro del fracaso, al final ustedes con esa imposición yo creo que no me están ayudando a ser solvente en mi vida adulta, ¿sabes a qué me refiero? O sea, está todo como infantilizado, como ese momento de, ¿sabes? Es en brande, no puedes encajar las cosas, o sea, no pasa nada, tienes que encajar las cosas de forma natural. Si tú tienes una pérdida, pues tienes que pasar un duelo, tienes que transitar la tristeza, tienes que encajarlo y decir, oye, pues mira, es que no estoy bien, no pasa nada y no la frase de no pasa nada por no estar bien, pero en el fondo sabes que saldrás de esta. No, es que a lo mejor esto se me cronifica y estoy fatal durante mucho tiempo. Pueden ustedes sencillamente callarse, o sea, quiero decirte, es que muy fuerte, pero es que Nerea, alúmbranos con que ha habido apoyos necesarios para esta teoría de este señor sonriente, calvorotas de Estados Unidos. Este señor, bueno, esta línea de pensamiento, tú ahora mismo venías diciendo, con un sentimiento que yo creo que es bastante saludable, venías diciendo, estoy cabreada como un animal porque vengo de echarle un vistazo a la realidad, sencillamente, y entonces estabas cabreada. La ira, el cabreo, la rabia, son sentimientos negativos en los que no puedes estar instalada, pero son sentimientos necesarios para muchas cosas, entre ellas propiciar cambios sociales, porque son sentimientos muy movilizadores, o sea, si tú estás instalada en una positividad forzada y sobre todo individualista, pues poco vas a incidir en la sociedad. ¿Quién le da credibilidad a todo esto? Pues sorprendentemente, no solamente estos científicos de los que hablamos, sino la misma ONU que en 2012 declara el 20 de marzo, Día Internacional de la Felicidad, proclamando que la felicidad y el bienestar son aspiraciones y objetivos universales. Entonces, claro, tú piensas, dices, vale, esta frase desgajada de la realidad está muy bien, pero son aspiraciones y objetivos, literalmente son un síntoma de un bienestar material que debería ser garantizado. O sea, si tú no tienes urgencias materiales que tienen que ver con el hambre, el asfixiarte en un entorno hipercontaminado, la precariedad, pues probablemente esos objetivos que promueve la ONU con su día internacional serán más fáciles de conseguir y serán sencillamente un síntoma de tu propio bienestar. Cameron en Reino Unido y Sarkozy en Francia, desde el 2008, empiezan a pedir a sus administraciones que recopilen datos sobre felicidad a los ciudadanos. Y proponen, o sea, la propuesta es, y esto es completamente cierto, introducir el concepto de felicidad nacional bruta. Yo insisto que es que esto tiene que ser un síntoma de otras actuaciones y otras políticas que tienen que ver con cosas muchísimo más básicas. O sea, no puedes ir a la felicidad sin antes atacar a los temas urgentes materiales. Bueno, absolutamente. Es darle la vuelta. O sea, quiero decirte, insisto, por eso todo esto está hipermercantilizado. Es sencillamente un agujero luz que ha visto el neoliberalismo para coger y decir, bueno, pues igual que la meritocracia, si tú no te esfuerzas lo suficiente, serás un fracasado como todas tus generaciones anteriores, porque efectivamente, sorpresa, sorpresa, el ascensor social no existe. Pero vamos a hacerte creer que sí, para que tú te sigas esforzando de igual forma. Vamos a animarte a que, poniendo este sonriso, ¿sabes? Efectivamente tú te pienses que efectivamente puedes ser multimillonaria, puedes conseguir un novio que no sea un sapo esmegmático y un larguísimo, etcétera. O sea, quiero decirte, y todo esto no solamente se está estructurando en base al Día Internacional de la Felicidad o lo que sea, sino que, por ejemplo, bueno, tenemos primero esa tienda de relay de aeropuerto, ese autogrill de carretera de la Coruña, plagadito, querida, plagadito, de esos libros de autoayuda como el de Ronda Birne, que, bueno, pues tú bien sabrás que es la autora del secreto que ha recopilado tan solo 200 millones de euros, ¿eh? Fíjate, para desear, ella deseó pero bien y dijo, voy a desearlo tanto que pa'lante. El universo, esta es la del universo, te te darán las cosas, el universo se encargó de poner la cuenta bancaria, wow. Entonces, bueno, efectivamente había una que decía, o sea, María Donner, autora de manifiesto contra la autoayuda, decía que la razón por la que la autoayuda se había convertido en algo muy popular es porque precisamente ofrecía esa sensación de control. Esta industria de convertir lo político en algo personal es algo repugnante, o sea, quiero decirte, es repugnante porque quiere decir que ya estamos, o sea, igual que Marta Peirano nos decían, chicas, literalmente estamos under control en todo, o sea, desde que tú pones en un móvilcito el día que te ha venido la regla, hasta, o sea, las conversaciones que estamos teniendo, o sea, todo está medido, tasado, lanzado, para que seamos ultracompartimentables y de esta forma, pues el leviatán del capitalismo también sea más sencillo y que nos vaya dejando sobrecitos en esos buzones. Más cosas que también, a mí eso ya me parece el colmo, jamás he asistido ninguno, pero ya te tengo que decir que hasta tengo curiosidad, son los retiros estos, tipo Naimper Fair Strangers de Prime Video, que si no la has visto, esa serie de Nicole Kidman, por favor, te invito a ella. Que está espectacular, ella, sí. Bueno, pues eso, o sea, ese momento de, me voy corriendo agitadísima a yoga, a meditar, voy de fin de semana, mire, usted lo que tendría que hacer a lo mejor es relajar sus ritmos de curro, o sea, sus ritmos de cosas, ¿no? Es un poco, en fin, ese gurú de ayahuasca, esas cosas, Nere. Esto, sobre todo, es que has dicho, esto convierte lo político en personal, cuando es al revés, cuando hay que convertir, hay que convertir, y el feminismo te lo lleva diciendo, hija de mi vida, todos los días que lo tendrías que tener, ya te tendrías que levantar, lo personal es político, es al revés, o sea, lo personal tiene mucho que ver con lo estructural, no conviertas lo estructural en problema tuyo. Claro, pero es lo que quieren ellos, es a lo que me refiero. La industria de la autoayuda lo que hace es convertir lo político en personal, o sea, si no estás contenta es absolutamente culpa tuya, con lo cual estos sentimientos de rabia, desesperación, los sentimientos movilizadores, en vez de proyectarse hacia afuera de una manera que tú, por ejemplo, te buscas es un buen sindicato, se proyectan hacia adentro de una manera en la que lo que te buscas es un retiro de autoayuda, un retiro de ayahuasca, un retiro de yoga, una autosanación rarísima, una estantería del relay donde haya un buen libro de autoayuda, que por cierto, en España, es la industria editorial de la autoayuda, en 2020 facturó casi 28 millones de euros, esto sin contar el bolsillo, que es muchísima más pasta, que bolsillos se venden como pipas, un total de algo más de 236 millones dentro de la categoría de no ficción, y es muy significativo que la venta de estos libros aumentase en un 40%, que es una barbaridad, durante la pandemia, durante el confinamiento, ese momento en el que la fragilidad emocional y la fragilidad psicológica era enorme. Sí, sí, en un país, insisto, que tiene la mitad de la población medicándose con benzodiazepinas para poder dormir porque no podemos conciliar el sueño, o sea, quiero decirte, en vez de coger y decir, oye, vamos a poner aquí unas herramientas cualificadas, no, mejor cómprase usted un libro del gringo de turno, ¿sabes? que te diga en plan de sonrío, está genial. Aprovecho para decir, dentro del neoliberalismo, del capitalismo afectivo, efectivamente que el optimismo tiene ese tinte conservador, ese tinte Nerea rancio, y decía Henry James precisamente que aunque un conservador no es necesariamente optimista, un optimista puede ser perfectamente conservador. Y ese es el discurso que precisamente Margaret Thatcher, o sea, este señor, el señor, este psicólogo, presidente, en el 97, lo único que hace es dar forma a una, bueno, pues a una estructura que ya está, que ya venía coexistiendo de, pues eso, sonríe, todo va bien, y todas estas cosas. Una estructura que lo que quieres atomizar, lo que quieres que estés sola, que no te juntes, que no te colectivices, que no te enteres. Y de hecho si lo haces, como decía Margaret Thatcher ya en los 80, fíjate, la economía es el medio, el objetivo es cambiar el corazón y el alma, ¿eh? Fíjate, mire, señora, es usted una desgraciada, es usted una sapa. Esto se ha trasladado a la política, pero no solo a la política, está en los bares en los que tú entras y ponen un cartel territorio de sonrisas y yo inmediatamente, obviamente me doy la vuelta y me voy a cualquier otro sitio a comprarme una lata de cerveza y me la bebo en un banco antes de entrar en tremendo lugar fascista en el que me dicen sonríe, déjeme en paz, o sea, no me da la gana sonreír, tengo ya una pérdida de lastina ya a estas edades grandes, grande y no me da apetece. Ay, Nerea, pero se ha caído algo ahí. La sonrisa, Nerea. Ay, hija de puta, Caín. Te la has comido, joder. Es una desgraciada, cómo me la he comido. Cómo te la has comido, ¿eh? Fíjate. Cómo me la he comido. Está en todas partes, o sea, te lo dicen en los bares, en esas pizarrucas tóxicas de boda. Nerea, el problema es una oportunidad. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco me da! Te lo dicen las empresas, todas las empresas que es que ya no te venden sencillamente, qué sé yo, pues una masilla para quitar una grieta que tienes en la pared. No, no, te tienen que vender capital emocional porque es que esa masilla te va a convertir en mejor persona más conectada con el universo. Te lo hacen en los curros. Este ambiente laboral en el que todos somos una comunidad y una familia. ¡No! ¡Somos una familia! ¡Le odio! ¡No somos una familia! ¡Le odio! ¡Le odio! Me cae usted mal. ¿Es usted mi enemigo? Ese jefe con el Volvo entrando dos horas tarde que te tienes que poner como tenso cuando pasa por detrás de ti. ¡Buenos días! ¡Somos un equipo! ¡Está todo genial! ¡Somos una familia! ¿Qué? Mire, usted, señor, o sea, acaba de irse mi supervisor y en vez de promocionarme a mí, ha preferido contratar a otro supervisor porque no cree usted en mis capacidades que llevo cinco años en esta empresa. ¡Somos una familia! ¡No! Usted lo que... Es que quiero reventar esto. Somos una familia tóxica. Somos una familia tóxica. Prohibido enfadarse. Prohibido enfadarse. ¿Por qué? Porque generas esa toxicidad interior de una enzima que nos hace, pues eso, ser unas rojillas deplorables. Entonces, eso no puede ser. Esto de las personas tóxicas y las personas vitamina es un puto invento, ¿vale? Tenemos que decirlo desde ya. Esto de las personas tóxicas que se ha popularizado es repugnante y además es que no está científicamente avalado por ninguna psicóloga ever. O sea, no hay personas tóxicas. Hay personas que tienen padecimientos mentales, hay personas que son más chungas, hay personas que se comportan de mierda en muchos momentos, hay personas que sencillamente tienen la empatía de este contrachapado. Ya está. No existen las personas tóxicas. Luego, además, en este mundo de la autoayuda y de la filosofía positiva, se está dando una cosa que me da bastante asco, que le comparto aquí contigo, Inés, que es esta movida de como de que la gente te tiene que aportar, ¿no? De aporta o aparta. La gente, además, la gente de tu entorno te tiene que aportar siempre, como si la gente de tu entorno afectivo fuera una cuenta bancaria, ¿sabes? Y quiero superarme, quiero descubrirme, quiero hacer no sé qué, tú ya no me estás aportando. Claro. No, es que esto, querido o querida, el viaje personal es, uno, muy largo. Así que arriaritos somos y en el camino nos encontraremos. Dos, bueno, el crecimiento personal también creo que tiene sus límites y los límites son los que precisamente nos están imponiendo el trabajo, las estructuras sociales que tenemos. O sea, esto no va en plan de jo, petas, de cogerte un petate e irte a Sri Lanka, ¿sabes a lo que me refiero? A redescubrirte, que si lo haces y eso a ti te sirve, mira, como siempre, yo para mí todo lo que sea, Nerea, que a alguien le vale para no estar próximo a su miseria, ¿sabes a lo que me refiero? Y el mindfulness le es útil, me parece genial. El self-care, o sea, si tú quieres dedicarte tu ratito a ti, pues a que te masajen los pinreles una vez cada tres meses y eso verlo como una especie de proclama a tu tiempo personal, pues fantástico, pero la verdad, verdad es que estás en la puta mierda. Hay un post de psicóloga japuta, que ya con el naming, pues te diremos que nos parece una persona maravillosa, que precisamente habla de que no hay ningún manual de psicología que valida esas denominaciones para hablar de las personas vitamina o las personas tóxicas. Las personas somos complejas, no se pueden calificar fácilmente y tienen unos sentimientos que no existen únicamente para cubrir necesidades o crear una sensación concreta en los demás. O sea, que todo esto, aprovechando precisamente, que es lo que has dicho tú antes, es que no estamos aquí, queridos. No somos jarras de un buffet libre en el que ustedes se puedan servir para tener un rato agradable. Yo tengo tardes de putísima mierda donde se sienta a mi lado una colega y estamos en completo silencio budista. Tranquilamente. Y a las seis horas se va. O tú y yo podemos tener días que sean más enriquecedores y días que menos. Y días que no te aportes porque es que las personas no somos fondos de inversión. No, no somos fondos de inversión. Y todavía más importante, querida, aquí ya que subyace, aparte de dentro de la cultura neoliberal, surge el profundo clasismo. Y es que una persona migrante, trabajadora del Kentucky Fried Chicken, pues evidentemente no te va a aportar tanto como sentarte con Arturo Pérez Reverte. Y por eso te pone así, tú estudiante de filología, de lo que sea, dices tú, uff, la erótica del poder, este señor tan interesante. Y ese señor, ese señor u otro cualquiera, pongo esta figura porque no quiero denuncias, es un desgraciado, ¿sabes a qué me refiero? Y al final, tía, tú tienes, o sea, te das cuenta de que lo interesante de la vida no está en la sonrisa. O sea, lo interesante de la vida, desde luego, está en otras cosas, en momentos. Lo interesante de la vida está en lo que... Está en esta supervivencia que estamos haciendo como... Está en la supervivencia, efectivamente. Mira, a mí me gusta, Nerea, te voy a decir qué cosas me hacen feliz, de verdad. Mira, me gusta el cortejo. Y sobre todo me gusta que cuando estoy cortejando, esa persona me diga, qué buenos amigos vamos a ser. Y yo digo, eso es lo que he hecho yo bien. Y entonces, no, es broma. O sea, odio ser heterosexual. No, no lo odio. Es que claro, no se pueden abrazar estas cosas, pero ya lo sabes que no... Se puede odiar ser heterosexual, no pasa nada. Se pueden odiar muchas actitudes. Se pueden odiar todas las estructuras de las que formes parte involuntariamente y no pasa absolutamente nada. Exactamente, no. Porque nadie ha elegido donde ha caído mi vida. Y eso es así. Cosas que me hacen feliz. Y esto no es ninguna broma, ya omitiendo todo lo anterior, la justicia. Claro. Eso, tía, es una cosa que te diré que me excita, me erotiza. O sea, llegar a un sitio con mirada firme y decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Hay algo en lo que tú sabes que estás siendo desigual con este grupo de personas o con el resto? Eso me parece energizante. La redistribución de la riqueza nos encanta. Nos hace súper felices también. El juntarnos con personas que nos enseñen cosas o que no nos las enseñen porque son nuestras amigas de la infancia, hija mía. Pues mira, llevas siendo aburridas de que teníamos tres años y no pasa absolutamente nada. Yo te quiero como eres, tú me quieres como soy. No hay que esperar que todo el mundo te esté enriqueciendo y aportando absolutamente todo el rato. Y de verdad, estas movidas del positivismo individualista son turbo, turbo, turbo peligrosas. Sobre todo en la situación en la que estamos, en la que lo que más felices nos hace es sobrevivir porque es que nos vamos colectivamente a la mierda. Entonces igual, pues oye, el fin del mundo te pilla en un retiro de autosanación en Teruel. Ojo que Nerea, que yo tengo un libro escrito que se llama Que el fin del mundo te pille de risas. Tienes un libro escrito y publicado. Con mi amiga Andrea Compton de nuestras vivencias que se llama Que el fin del mundo te pille de risas porque era un poco ya, o sea que si te es un canto a la desesperada de nuestra adolescencia. Pues es un poco la filosofía en la que estamos. O sea, yo creo que los retiros de autosanación serían mucho más honestos si sencillamente el cartel, o sea, su claim, su copy, el cartel de la puerta fuera que el fin del mundo te pille de risas. El concepto de risas. Mira, se viene el colapso, por lo menos no tengas contracturas y ten una buena flexibilidad y estate en el presente, prima. Lo más grave de todo esto, creo que... Me encanta que vayamos todo el rato diciendo lo más grave en plan de por si no había poco ya contra esta mierda. Hay algo todavía más grave. O sea, esto lo abrazan, este positivismo obligatorio del que, aquí en paréntesis, yo soy un poco víctima porque en mi casa, tú bien lo sabes, se padece de tiranía del bienestar. Entonces en mi crianza ha habido una gran tiranía del bienestar y hay una cosa que... En mi casa ha sido muy de sonrisa perpetua, que es un concepto que por lo visto se maneja en el Opus Dei. Así es. Sí, sí, sí. Es como... Hay unos preceptos de vida en el Opus Dei, entre ellos, la sonrisa perpetua y una cosa maravillosa que me encanta, que es el minuto heroico, que es el minuto que tiene que pasar desde que suena el despertador hasta que tú te levantas. O sea, disciplina máxima. O sea, que cuando estás haciendo tú el positivismo tóxico, la autoayuda, el secreto, la autosanación, el mindfulness y sus putos muertos, de lo que estás más cerca es del Opus Dei. Amiga, date cuenta. Y te recomiendo desde aquí mucho el capítulo de un podcast mítico que se llama EPSA, que es el podcast de Miguel Ángel Agnes, que lo conocéis ya todo el mundo, y que ha hecho un capítulo últimamente sobre el Opus Dei, que creo que está... No me lo he escuchado entero todavía, pero que está todo el mundo hablando de él y está espectacular. Miguel Ángel Agnes igual un día lo podríamos traer a hablar de el Opus Dei. Joder, me encantaría. Porque es bastante máquina. El tío, por lo visto, sabe mogollón del Opus Dei. Y este capítulo es que me han hablado como seis personas de que ahí hace un análisis, que invita a gente que se ha salido. Bueno, que está guay el EPSA, que siempre ha estado guay. Y claro, coincide con esta movida del positivismo absoluto. Y claro, cuando yo me doy cuenta que con mi propia tiranía del bienestar, que en realidad viene de un no querer molestar y de ciertas cosas profundas que hay que resolverse, conectas con algo tan absolutamente jerárquico, autoritario y conservador como el puto Opus Dei, dices, guau, guau, por algo será que todas las empresas te lo quieren vender todo apelando a la felicidad. Los estados hacen estos estudios sobre la felicidad como si no tuvieran nada que ver con las condiciones materiales. Los trabajos, el cartelito de la felicidad. Los bares, el cartelito de la felicidad. Y los medios de comunicación han llegado a un punto en el que incluso se inventan y distribuyen neologismos que convierten en felicidad sencillamente la pobreza. Absolutamente, absolutamente. Y bueno, pues eso, la vanguardia de la precariedad, como decía Samantha Hudson, es como en plan de, jope, ¿cómo mola estar en esto? Y hay una cosa, tía, que me alegro profundamente, en la que ha reparado la generación Z precisamente, es como un poco hacer el pulso a esa tiranía del bienestar porque ahora mismo todas las aplicaciones que se intentan promover pues son eso, be real, ¿no? O sea, be real es ser real. O sea, ahora mismo no, o sea, eso va más allá de una aplicación. O sea, hay una filosofía detrás de todo eso. En plan de, vamos a ver si nos podemos despaujar de toda esta cantidad de, pues eso, de edulcorantes y de componentes artificiales que envuelven nuestra vida para mostrarnos verdaderamente como somos. No con esto quiere decir que no pasa nada por estar mal y este tipo de movidas, sino que al final todo esto es una estructura. O sea, cómo comunicar, cómo entender efectivamente la publicidad o cómo entender sencillamente tu día a día, nace de una cuestión absolutamente estructural, de la primera entidad con la que te encuentras en el mundo, que es la familia. Y acabas de dar, yo creo que en el clavo, porque yo por lo menos formo parte de una generación donde tenías que salir de casa con una sonrisa, los problemas se quedaban de puertas para adentro, como siempre se decía, se barren en casa o hay que barrer para casa o hay que hacer estos términos. No, los trapos sucios se lavan en casa. Los trapos sucios se limpian en casa y ahí en ese sentido nunca se podía exhibir que tú habías tenido un problema en la calefacción esa semana, que tú llevabas la ropa sucia porque tu madre se le había olvidado lavarla o por lo que fuese, sino que todo era uno justificar. Y entonces cuando tú empiezas en una fase tan importante de tu crecimiento, tía, a construir tu personalidad en base a la mentira, acabas obviamente enquistando y cronificando la mentira para que al final tú ya tengas un lío tal en tu olla en el que uno no sepas lo que verdaderamente ha pasado y luego después un terapeuta tarde mucho en desenredarte o dos, no puedas ni siquiera acudir a ese terapeuta y vivas absolutamente alejado de tu realidad. O sea, quiero decirte de que te hayan agitado en algún momento, ¿sabes? Entonces, bueno, yo ahí en ese sentido, gracias a mi familia negligente, puedo decir que como se vivía mucha histería colectiva en esa casa, nunca se me educó en una sonrisa y puedo ser una persona abiertamente amargada, sin muchos problemas. Sin muchos problemas. Sin muchos problemas, claro, cariño. Pero es verdad que nunca en mi casa se ha defendido en exceso el ¡Pero, sonríe! La tiranía del bien. No, no, no. No, o sea, pero también creo que hay cosas que van en huella genética de personalidad. O sea, hay gente que creo que es en general más risotas que otra. Eso también es como la base. O sea, yo personalmente me considero risotas, ¿eh? Yo también soy risotas. Yo creo que tú también eres bastante risotas. Nosotras somos bastantes risotas. Lo que no quiere decir que no nos parezca... No nos enfademos, no nos molestemos y sus muertos acaban yo. Y lo que no quiere decir que no estemos completamente siempre al tanto y vigilantes de cuando estas risotas se tratan... O sea, de cuando las risotas son hacia nosotras, ¿sabes? De cuando os estáis riendo de la población, por ejemplo, llamando friganismo a comer de la basura. Por ejemplo, llamando colibin a no tener dinero. Para vivir tranquilamente con tu familia y tengas que vivir con otras tres familias. Por ejemplo, a llamar travacaciones, a estar obligada en tu periodo de vacaciones, tener que responder porque el curro... O sea, porque el curro directamente te ha comido la vida. O sea, todos estos nombres cool que se colocan a situaciones que son negativas, estructurales, chungas, contra las que nos debemos levantar, pues por muy risotas que seamos, no somos gilipollas. Exacto, no le pongas en inglés un nombre molón a algo para dulcificar, que no tengo un puto duro, no lo llames nesting si no puedo salir este fin de semana porque lo que no tengo es pasta para irme con mis colegas y para salir a una discoteca que cuesta 15 pavos la entrada, básicamente. O sea, que Nerea, en fin, no se ha quedado claro, tenemos las cosas muy blanditas, muy recientes, pero bueno, para mí sí que con ganas de llorar, pero con fortaleza, sí que siempre... La peor frase, por favor. No, no, con ganas de llorar, pero con fortaleza. Con ganas de llorar, pero con fortaleza. Pero con fortaleza. Mira, voy a cerrar... Voy a cerrar este Saldremos Mejores con frases que he encontrado aleatoriamente en internet positivas para que, bueno, las reflexiones, para que te den que pensar. Quería mejor cita. Cuando te permites lo que mereces, atraes lo que necesitas. Mentira, eso es mentira todo. Eres tan grande como el tamaño de mis sueños. O sea, bueno, de los míos entonces eres de este tamaño. Hablo de los tuyos. No sueño. Llevo sin soñar, Nerea, dos putos meses. Sí, sí, porque el subconsciente lo tiene muerto. Efectivamente. Relájate y dale a tope a la vida. Estamos de paso. Relájate en el ratito, en el andén del metro. Relájate tres segundos. Un momento, porque aquí tenemos a Abraham Lincoln. Al final, lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años. Dicho lo cual... Abraham Lincoln creo que nunca llegó a pasar una temporada, por ejemplo, siendo dependienta de Primor. No, pero le dieron balín, ¿eh? Que yo estaba en Washington y no fue esto de... Pero se llevó un buen shoot por tenerlas legalizadas. Cuando hay ganas, todo se puede, Nerea. En fin, no frivolizamos. Eso también es mentira. Con las muertes, con nada en general. Y lo que sí que te puedo decir que me da alegría y felicidad es compartir espacio contigo. Siempre. Me encanta que haya, aunque sea un oyente a la semana o una oyenta a la semana, mientras que quede ese oyente y el grupo Prisa nos siga renovando, ahí estaremos para ti. Otra semana más, mejor cita. Somos hoy personas vitamina, vitamina C. Vitamina C, que es la de los constipados. Se os quiere a todo el equipo. Marisa, Julia, Gema, Terzi, Bea Polo, Nacho y Sara. Muchísimas gracias también por hacer esto posible. One more time. Y, por cierto, no queríamos cerrar este Saldremos Mejores sin una felicitación a nuestra queridísima Scorpio, María Jesús Espinosa de los Monteros, la Big Boss. La Espinosa de los Monteros buena. Venga, efectivamente. Besito de luz. Adiós. Saldremos Mejores. Con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.